Muy buenas noches, seguimos recorriendo el país para buscar respuestas a la situación actual, especialmente la de los jóvenes, para escucharlos, para mostrar lo que hacen para cambiar su destino y su mundo. Y además, oímos a todos los sectores para sumar voces y propuestas, a los empresarios, a las autoridades, a los académicos. Alejandra Giraldo, muy buenas noches. Su ciudad tiene grandes contrastes y lo más importante es un ejemplo de búsqueda creativa de salidas. Sí, señor. Juan Roberto, mi tierra también es un ejemplo de emprendimiento y de pujanza paisa, esa que es tan famosa en toda Colombia. Lo que ustedes van a ver en este especial es una muestra del ingenio, de la disciplina y del talento. Le propongo que empecemos por su historia, la de la Comuna 13, esa que pasó de ser un estigma a un tesoro lleno de colores, que ha sacado a cientos de jóvenes de la espiral de violencia que allí se vivió por años. Esta es la cara que hoy tiene la Comuna 13 de Medellín, la que desde lejos siempre se ve así. La que alguna vez fue conocida como el epicentro de la violencia en la capital antioqueña. La de las bandas, la de los combos. Pero que hoy, cuando se entra, se ve así. Lo que antes era miedo, violencia y balas, hoy se convirtió en esto. Tiene un nuevo sello, que la hace maravillosa, atractiva y reluciente. Pero para llegar a esto hoy, hay una historia de transformación y resiliencia. Esa historia nos la cuentan sus protagonistas. Como el perro. Lo más importante es comenzar a hacer memoria y a reconocer que pasamos por dificultades. Diciéndole a las familias que tuvieron víctimas, que las reconocemos, que tenemos que hacer los duelos y sobre todo que tenemos que perdonar. Porque si no perdonamos, no vamos a trascender. Ese proceso, esa catarsis de olvidar, de perdonar. Creo que ahí el arte urbano cumple una función muy importante, un rol muy bonito. Y es eso, que la gente pueda perdonar, hermano. O como Felipe. Aquí he hecho mis sueños realidad, he hecho mi vida. Yo soy rapero desde hace unos 23 años aproximadamente. Y realmente encontramos el arte como una alternativa para no ser parte del conflicto, sino del cambio. Entonces, mostrándole a los jóvenes que los sueños sí se hacen realidad. ¡Buenos días! O como tantos otros jóvenes que le apostaron al arte para combatir los estigmas. Estos muchachos decidieron torcer la historia de la Comuna 13 de Medellín. Y claro, su propia historia, una que hoy nos llena el corazón. Que cambien ese estigma de los jóvenes parchados en la esquina, como decíamos antes. Somos jóvenes que ya estamos en unas esquinas, pero de poder, de amor, de cultura. Pero ellos tienen claro cómo fue el recorrido. En este recorrido mostrar esa historia a través del color, a través del graffiti, a través del arte urbano, a través de la cultura. ¿Qué historia cuentan, perro? ¿Cuál es el sentido de esa historia que cuentan con ese graffiti de allá, los que vimos más abajo y los que vamos a ver ahora? Tratamos de contar esa historia de transformación de la Comuna 13. ¿De dónde surgió la idea de que los pelados de esta zona, de la Comuna 13, hicieran grafitis en su barrio? Bueno, es una historia muy larga porque comienza también precisamente cuando el conflicto es más agudo, en el 2002. Sí. ¿Cierto? Sí. Que se siembra como una semilla de esperanza. Comienzan a hacer llamados las organizaciones sociales, sobre todo a los artistas, a los raperos, a los hip hoppers. Entonces, desde el 2012 comienza como con un método de hip hop en toda la zona que hace que la gente se siga motivando a hacer este tipo de actividades. Ellos, los muchachos de la Comuna, hoy convertidos en guías de miles de turistas, tienen claro que este tour de pintura, música y baile, pues no soluciona todos los problemas de pobreza, o inseguridad, o miedo, ni borra todas las manchas del pasado. Bueno, esto es un tobogán, un lizadero, que se realiza como en memoria a un niño llamado Sergio Céspedes, y así se llama esta obra. ¿Y quién era Sergio? ¿Quién es? Sergio fue un niño que lamentablemente quedó entre el fuego cruzado y pierde la vida. ¿Cuántos años tenía el niño cuando pasó eso? Tenía aproximadamente unos 11 años. ¿Y dónde fue la balacera? Entre el fuego cruzado, bajando unas escalas. Pero también tienen claro que lo que hacen para vivir ayuda a mitigar, a cambiar y a encontrar salidas a unos jóvenes que hace años y hace muchas generaciones habían perdido la esperanza. Un pelado que vive en la comuna, ¿qué oportunidad tiene? La verdad, las oportunidades son muy complejas. Primero, de educación. Cuando salís del colegio es un reto lograr entrar a la educación superior. Yo me demoré después de salir del colegio, cinco años después, para poder acceder a una carrera universitaria. ¿Qué estudió? Estudié cinco semestres de arquitectura. Afortunadamente, pues una empresa conoció mi proceso y fui becado, pero me demoré cinco años para ingresar. Y después sosténgalo, no pude terminar. Es un complejo. Es muy difícil lograr acceder a la educación. Sale más caro que trabajar, que todas las cosas juntas. Por eso, con esas necesidades acuestas, con esa falta de oportunidades, con la indiferencia muchas veces de sus paisanos y con ese estigma en la espalda, se pusieron el overall para hacer algo de lo que se sintieran realmente orgullosos. El graffiti es un lenguaje que se ha tomado todo este barrio, toda esta comuna, porque a través de esos grafitis y esos pictogramas, esas figuras, podemos expresarnos, podemos decir todo lo que hemos sentido. Hay saludos a nuestras familias, podemos decir existimos. Esa era una zona que era súper estigmatizada, súper violenta, y pasamos a ser como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Para nosotros esto es un orgullo. A la comuna 13 vienen turistas de todas las regiones de Colombia. También muchos extranjeros, un fin de semana, pueden visitarlos perfectamente hasta 50 mil personas. Para ser sinceros, muchos seducidos por las ya viejas historias de violencia y narcotráfico que se venden de la comuna. Pero cuando llegan, se llevan una tremenda sorpresa. Esto representa toda una galería de arte urbano. Entonces, esta obra representa al barrio El Salado, las invasiones, cómo fueron abriendo los caminos los arrieros al llegar a la ciudad. ¿Qué es esto? Ajá, para traer esa comunicación. El rostro representa las casas de madera anteriormente. Esta se representa la madre muerte. Representa toda esa violencia que vivimos a través de tantos años. Esta obra se llama Liderazgo y ese es el Rey Gallinazo. ¿Este es de perrogrado? Sí, esa representa la evolución, transformación a través de la educación, la cultura y el arte. Esto es un proyecto muy bonito. Esto se llama Casa de Neón. Y esto son obras en 3D. Donde por medio de unas gafitas van a ver esa ilusión óptica que se ve en 3D. Y la mayoría de negocios son así, muy arrasgados. ¿Cada uno tiene su negocio? Hace unidades productivas, pero familiares. Entonces, uno compra las gorritas, el otro las camisetas, las cremitas y trabajan articuladamente entre ellos. La infraestructura aquí trajo una movilidad, pero también una mejor calidad de vida para los habitantes. Y estas escaleras reemplazaron a más de 350 escalones de cemento. Una señora lideresa que aquí tenemos a lo llamado presupuesto participativo. Y entonces ella dice, yo necesito que construyan unas escaleras eléctricas porque estoy mamá y subir todas esas escaleras. ¿Y le hicieron caso? No, toda esta señora está loca. Para nosotros también nos decían los locos. Realmente esto era muy lúgubre porque todo era en obra gris o en color terracota. Pero cuando empezamos a impactar esto fue para embellecer, para darle vida, para traer alegría. Y esto también hace que la misma comunidad tenga un cambio más asertivo. Cierto, aquí era muy común ver peleas y cosas y riñas, pero esto genera un buen comportamiento entre los mismos habitantes. Ya arriba de la comuna y en la cima de los 25 barrios que la conforman, la pintura y el graffiti se confunden con otros dos de sus grandes orgullos. Nosotros hacemos esto con amor, con pasión, porque lo sentimos, porque ante todo es nuestro estilo de vida. ¿Cómo les va con la gente de los famosos combos? ¿Cómo es la relación con ustedes? Bueno, realmente nosotros nos conocemos de siempre. Entonces con los pelados antes nos dicen que va acá no es ahora, que es eso, que quiere decir eso. Entonces no tenemos como dificultades realmente con ellos. A diario, más de 100 muchachos que antes deambulaban sin oficio por estas estrechas calles, hoy son guías, organizados y agremiados. Los negocios familiares, cada uno con su registro. Si ustedes vienen acá a la comuna atrás y no comen este lado, hagan de cuenta que no vinieron. A ver, maguito, biche, y le echamos con. Sal y limón. Y tiene una forma de comer. Primero que todo, sin malinterpretar lo que voy a decir. A ver. Presiono el vaso. Hundo, saco, chupo, muerdo. Y muy importante la política nomás. Esos sí advierten que no hay políticos detrás de ellos. En efecto, reconocen que sí han tenido el apoyo de muchos empresarios de la ciudad. Y lo más importante, que hoy sus vidas tienen sentido. Por eso levantan la cabeza y aseguran sin temor a equivocarse que viven en el lugar más bonito de Medellín. Y que trabajan para mostrarlo. Queremos que nos identifiquen como una comunidad resiliente. Que más allá de las dificultades, de los trospiezos y los escollos que nos hemos encontrado, hemos buscado también diferentes alternativas para mostrar que sí se puede salir adelante. Que muchas veces ese cambio y ese proceso depende de uno mismo. Regresamos en este especial Medellín, la creatividad como salida. La capital de Antioquia no solo es pujanza, también es ciencia, es investigación. Es sinónimo de futuro en aulas y laboratorios de universidades públicas y privadas de la capital antioqueña. De hecho, muchos de esos trabajos son pioneros en campos muy especializados y avalados y admirados incluso en el exterior. Ese es el ejemplo de lo que usted encontró, Alejandra, en la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Usted se imagina, Juan Roberto, que con los restos textiles de la seda pudiera construirse un dispositivo que conduzca energía entre dos partes del corazón que están interconectadas? ¡Qué maravilla! Es realmente admirable. Pues eso es lo que hizo un grupo de investigación de esa universidad, que ya lleva ocho años desarrollando este modelo en el que participan jóvenes realmente brillantes. Para mí el corazón es como el motor, es el motor de estar hoy aquí, es el motor de producir proyectos futuros, es el motor de ver este hijo, que es el parche. El parche, y no cualquier parche, nada más y nada menos que un bioparche cardíaco, uno que pretende ser una alternativa de cura para las personas con condiciones cardiovasculares, uno que reemplace, óigalo bien, al conocido exceptuagenario marcapasos. Aquellos marcapasos que lo que buscan es salvar una zona de discontinuidad a nivel del tejido que procura coger una condición de actividad eléctrica y pasarla como un puente a la parte que no tiene estímulo. Es como si en una carretera se generara un bache y ese bache no permitiera que por allí pasara un carro. Entonces se pone este parche en este bache para que por ahí ya sí pase el carro y pueda dar conectividad a dos zonas. Y esa carretera es indispensable para el funcionamiento del corazón, el motor de nuestro cuerpo. Y esos baches que se generan y no permiten conducir la electricidad entre dos zonas de este órgano se originan por enfermedades como la isquemia cardíaca, una condición que en Colombia cobra 38 mil vidas al año. Y para combatirla, el marcapasos es la única estrategia terapéutica. De ahí que en 2015, esta ingeniera biomédica, becada de minciencias y doctorante en biomedicina, planteara como tesis la ambiciosa apuesta investigativa. A partir de ahí pensamos, bueno, ¿por qué no idear en un dispositivo que estuviese todo el tiempo en el corazón, que fuese amigable con el corazón y que más amigable que fuese fabricado a partir de una proteína? ¿Por qué? Porque nosotros proteínas tenemos todo el tiempo en el cuerpo. Y suena fácil, pero como reza el adagio popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en ese camino, el Grupo de Investigación de Dinámica Cardiovascular de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín lleva ocho años investigando y desarrollando. Que allí se sacan a la parte externa donde se procesan las células. Y encontraron que dentro de los biomateriales de uso médico obtenidos en Colombia, hay uno que se deriva de los subproductos de la cadena textil cerícola, la fibroína de seda, la cual se puede encontrar en la seda dental y en los hilos de sutura. Es una solución, esa solución tiene una cierta concentración de la proteína que después bajo otra transformación físico-química se generan un montón de fibras. El parche es una estructura fibrilar que emula, que es emular, que es casi igual al tejido cardíaco. Fueron dos años y medio solamente en el diseño instrumental del parche y su manufactura. Y esa fue solo la primera etapa de este proyecto. Luego se vino la funcional. Y el reto era hacer latir un corazón aislado, donde en un laboratorio se simulaba el ambiente natural que le proporciona el organismo al corazón para que lata adecuadamente. Y lo lograron. Entonces aquí, vemos que donde está puesto el dispositivo, podríamos verificar que está entre dos zonas del corazón. Pues ya tenemos también todo controlado. Entonces si ponemos el parche, ponemos la condición de control y podemos medir con señales eléctricas cómo ha sido la conducción y si hay alguna variante electrocardiográfica. Este es el segundo hito para nosotros. Apareció de la nada. Es que a este grupo se le ha parado muchas veces el corazón, no solo de la dicha, también con cada prueba que los ha llevado incluso a pensar, hasta aquí nos trajo el río. Cuando tú dices, me quiero ir, dejemos esto así, todavía me puedo cambiar el nombre, no ser becaria con ciencias, y pues me cambia hasta el sexo dado el caso. Pero era como ese lapsus. Pero no, había que graduarse, había que responderle al Estado, entonces había que venir a terminar el parche para poderse uno graduar. Pienso que investigar no es fácil, uno se encuentra como con demasiadas trabas. No solamente trabas en la investigación, sino trabas administrativas. Lo otro es, bueno, es un proyecto altamente costoso. Uno que en principio se hizo con muy pocos recursos de la institución. Después, se ganaron una convocatoria nacional del Ministerio de Ciencias, uno de la alcaldía de Medellín, y recientemente obtuvieron apoyo del Sistema General de Regalías. Y ahí van, con el corazón en la mano, innovando, descrestando. La parte de abajo del dispositivo está más hacia la parte del ventrículo. Entonces, es una buena posición. O sea, esto no se está haciendo en ninguna parte de manera clínica en el mundo. El proyecto ha sido evaluado por cardiólogos. Trabajamos con cardiólogos de la clínica cardiovascular, la Cardiovid, de Medellín. Y muchos de ellos nos han dicho, perfecto, cuando salga el parche, darnos el honor de que nosotros seamos los primeros en implantarlo. Está la cánula puesta a nivel de la aorta. Lo que sigue será probar el parche en un corazón in situ, es decir, en un animal vivo, y medir cómo mejora su condición cardíaca. Después, el reto será buscar la forma de implantarlo a través de un catéter para evitar abrir el tórax. Cada reto es mayor y alcanzarlos los desvela. Sí, claro que sí, nos ha quitado el sueño porque pasito a pasito que hemos dado, pues hemos brincado de alegría porque hay una respuesta importante. Uno visualiza que al final esto pueda traducirse en que un cardiólogo cirujano cardiovascular pueda implantarlo en un procedimiento y que la persona mejore su calidad o condición de vida. ¡Suscríbete al canal!